La Sociedad de la Cruz Roja Cubana es reconocida por el Estado como una organización de socorro auxiliar de los poderes públicos, ya sea en tiempos de paz, guerra o antidesastres naturales. A nosotros nos activa la defensa civil. Una vez que nos activa la defensa civil, se ve la envergadura de la situación, se activan los grupos, el GEOS, que es el grupo especializado de operación y socorro, automáticamente se ve el municipio que fue el afectado. Frente a la situación de la zona oriental del país tras el paso del fenómeno meteorológico Oscar, la Cruz Roja Cubana, filial Matanzas, se solidariza y brinda su apoyo. Nosotros desde aquí, desde Matanzas, los apoyamos y casualmente queremos hacer un llamado a la población porque, como ya ven, casi se quedaron sin nada. Y entonces, la Cruz Roja Cubana se va a recoger donativos en las diferentes filiales, tanto provinciales como municipales, a lo largo y ancho del país. La Cruz Roja Cubana se rige por siete principios fundamentales a la hora de cumplir con su deber de auxilio y socorro. Ellos son humanidad, independencia, imparcialidad, voluntariado, neutralidad, unidad y universalidad. En Matanzas, el camarógrafo Jorge Aluicio y Daniela Pujol Pérez, Canal Cubano de Noticias.